Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leslie Macías y voy a cantar Ex de Verdad de Hash. ¿Por qué hoy en mi tranquilidad Si es tan grande esta ciudad Hoy te tuve que encontrar ¿Por qué tu sonrisa despertó Sentimientos que guardé Confiando a dos en un cajón ¿Por qué eres el peor amor que he conocido? Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Con este verdad Y trátame mal Ayúdame con eso ¿Por qué te atreviste a saludar Con un beso sin pensar Sin ver mi fragilidad Y sé que mañana yo seré La culpable de esperar Dejarte escapar sin preguntar Eres el peor amor que he conocido Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Con este verdad Y trátame mal Ayúdame con eso Eres el peor amor conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Con este verdad Y trátame mal Ayúdame con eso 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 Gracias por ver el video.